El hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, fue blanco de una operación de la policía que investiga una presunta organización que realizaba espionaje ilegal en favor del líder ultraderechista y su círculo íntimo, confirmó a la AFP una fuente de la fuerza. La operación busca destapar una supuesta trama criminal que se instaló en la Agencia Brasileña de Inteligencia durante la administración de Bolsonaro para espiar ilegalmente a políticos y otras figuras públicas utilizando herramientas de geolocalización en dispositivos móviles, según la policía. De acuerdo con la televisión local, Carlos se encontraba este 29 de enero junto a su padre en una casa en la ciudad litoral de Angra, Dos Reis, domicilio que fue registrado por agentes. Las otras tres órdenes de búsqueda se cumplieron en Formosa, Estado de Goiás, y en Salvador, en el Estado de Bahía. Fueron registrados además su residencia en Río de Janeiro y su despacho en la Cámara Municipal de la ciudad, según la prensa local. Jair Bolsonaro negó este domingo que existiera cualquier tipo de organización de espionaje ilegal durante su gobierno y calificó las investigaciones como una narrativa. Los investigadores sospechan que la Agencia Brasileña de Inteligencia utilizó un software de vigilancia israelí llamado FearSmile que rastrea datos de geolocalización de teléfonos inteligentes para espiar a miles de personas durante la presidencia de Bolsonaro. Entre los supuestos espiados, además del presidente del Tribunal Electoral, Alexandre de Moraes, se encontrarían el juez de la Suprema Corte, Gilmar Méndez, el expresidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maya, y el exgobernador del Estado de Ceará, Camilo Santana, quien ahora es ministro de Educación del presidente, Luis Ignacio Lula da Silva. Gracias por ver el video.